Por el monte de Santiago me dio los agarrovales y el dolor de la chacarera para el tiempo de los carnavales Te llama la carrovela, vayas a ver las razones Yo digo que es por la noche que le da los corazones ¡Vámonos, reyendo! Se acostumbra a mi pago, en el que los carnavales y la gara santa clara, si te acuerdas y no cantare En la ciudad santiagueña se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y bombo le llaman al agarrover ¡Vámonos, reyendo! ¡Muchas gracias! ¡Un abrazo para cada uno! Bailando esta chacarera, comenta una viejita Me estoy bachando, comadre, con esta loca prendita Otro viejo en un pierdita, bailando al baracá Me negaba a mi espacito, que fiero mi zapatia Algarro, la marca y negra, en la fe de mi misura Algarro, la marca y negra, en la fe de mi misura Algarro, el caballo de los caracobos Bueno, el ámbita santiagueña, se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y bombo le llaman algarrover ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Algarro, viola esa guitarra!